A esta hora de la mañana damos la bienvenida a vía Skype a Fernando Callejas, asambleísta del movimiento Creo, asambleísta, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Janet, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Asambleísta, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ha convocado para mañana una sesión para poder elegir al nuevo vicepresidente de la República. Están en la terna María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Qué es lo que sucederá mañana? ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento, bueno, vía telemática en la Asamblea Nacional sobre los posibles acuerdos que haya para poder elegir a un nuevo vicepresidente? Mire, Janet, hay que hacer un análisis muy breve sobre lo que ha sucedido sobre este importante tema. No es que se está reemplazando cualquier autoridad en el país, es el vicepresidente. Y resulta que en este periodo presidencial vamos a tener cuatro vicepresidentes absolutamente inadmisibles. Y esto pasa obviamente por una responsabilidad del ejecutivo del presidente de la República. Ya sabemos lo que pasó con el señor Glass, no voy a entrar en detalles. Luego la señora Vicuña. Nosotros dimos nuestro voto para la elección del señor Otto Sonnenholzner. Y mire usted, a los doce, catorce meses de haber ejercido este alto cargo de vicepresidente de la República, resuelve irse. Y nosotros como asambleístas tenemos que sumarnos a esta parodia y elegir otro vicepresidente. Estoy absolutamente en desacuerdo con lo que ha sucedido en el Ecuador, más allá de los nombres, Janet. No estoy haciendo ningún análisis de la terna presentada de los nombres que pueden ser los correctos. Pero no es posible que nos hayan metido en este juego y en esta parodia, reitero, que hace quedar muy mal al Ecuador. En ese sentido, ¿qué propone usted? Digamos, ¿cómo poder de aquí en adelante? Porque, digamos, ha pasado esto en el tema de la vicepresidencia de la República. Pero, digamos, si nos ponemos a analizar la política en el Ecuador, hay cosas peores, hay cosas iguales, hay cosas mejores. Pero, realmente, en general, la política está bastante cuestionable, asambleísta Callejas. Es decir, ese es el contexto en general que se analiza, que realmente tenemos un sistema político tan deplorable que todos quedamos mal. Es decir, el Ecuador entero queda mal, no solamente por este hecho puntual. Así es, quedamos mal como país cuando se denuncian actos de corrupción de ciertos asambleístas que hacen quedar mal a la institución. Quedamos mal cuando, en esta entrevista que acabamos de escuchar, se denuncian a jueces que obtienen carnets de discapacidad para hacer mal uso de aquello. Claro que la política está mal. Y este episodio de cuatro vicepresidentes en un periodo presidencial está muy mal. Y, pues, nosotros, no porque todo haya estado mal, tenemos que sumarnos también a este otro hecho realmente escandaloso. Y, mire, yo no voy a estar en la posición de devolver la terna al presidente de la República de ninguna manera, porque eso, yo pienso, generaría mayor inestabilidad en el país. Pero lo que sí yo no voy a hacer, y pienso que nuestro bloque, como creo también estaremos en esa línea ahora por la noche, tenemos una reunión inclusive a la que va a sumar el señor Guillermo Lazo, pues, no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido y simplemente votaremos en contra o nos abstendremos. Independientemente, reitero, Jané, de los nombres que conforman esta terna. Pero no podemos ser parte de un juego que ha hecho quedar muy mal al país internamente y externamente. ¿Considera usted que, en este caso, la renuncia de Otto Sonnenholzner es un golpe a la democracia del Ecuador? Es decir, ¿esta, sí, esta inestabilidad que se ve, que se siente, que se causa, es un golpe al sistema democrático? Mire, si el señor Otto Sonnenholzner quería aportar para un mejor país, para que se solucionen ciertos problemas, para que se combata esta terrible corrupción, esta pandemia que carcome los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana, tenía que asumir su cargo, su alta investidura, y terminar, pues, en 2021 no va a terminar el señor Moreno. Pero resulta que, que luego de 14 meses, no sé exactamente cuántos meses ha estado en la vicepresidencia, pretende seguramente ser candidato de la República, a la presidencia de la República en las próximas elecciones, y abandona su cargo. Eso es falta de seriedad, porque además del señor Otto Sonnenholzner, a quien no tengo nada en lo personal, pero obviamente es una figura pública, y tenemos dos que estamos en el servicio público, están expuestos a la crítica. El señor dijo que no iba a ser, mintió al país, y luego de que hace esa declaración, en 15 días presenta su renuncia, porque seguramente ya se sabe, le gustó seguramente el poder, y quiere ser presidente de la República, y está bien, ese es su derecho, pero no abandonando su alta investidura, y cuando la Asamblea le dio su confianza para que cumpla su labor y termine su periodo. Pero bueno, hay algunos factores que la misma ley y los derechos lo permiten, es decir, primero, pues, hasta el momento el señor Sonnenholzner no ha aceptado ni ha declarado que va a ser candidato a la presidencia de la República, pero en caso de que lo decida, usted mismo está diciendo que tiene derecho, no debería estar ahí el cuestionamiento, no debería estar ahí el cuestionamiento, tal vez el cuestionamiento es a que vamos para el cuarto vicepresidente, tal vez en esas circunstancias se puede hacer la crítica. Así es, es que mire, Yanet, yo estoy uniendo los dos factores. Efectivamente, cualquier ciudadano ecuatoriano tiene la potestad de candidatizarse a cualquier dignidad, eso está bien, eso es respetable. Lo que no está bien es que el vicepresidente que fue electo luego de tres vicepresidentes, que fue electo para que termine el periodo, para que nos dé estabilidad y una buena imagen en el país, lo que no está bien es que renuncie a esa alta investidura, a esa alta dignidad para entrar en la política. Eso no está bien, se ligan las dos cosas y ahí está lo que es un tema absolutamente, desde mi criterio, reprochable y que no le hace bien al país. Pero bueno, ese es el proceso en el que estamos en este momento. Usted ya ha anunciado que el bloque de asambleístas de Creo, pues se abstendría en la votación o se opondría a la votación. ¿Cuál sería la figura aquí para procesar o poner sobre la mesa su opinión sobre este proceso? Mire, Yarnet, yo le he dicho que no, si eventualmente se presenta una moción que ya he escuchado a algunos asambleístas que buscan la inestabilidad en el país, el bloque de Creo jamás ha estado en esa línea. Lo que hemos querido de manera franca, honesta, es respaldar la estabilidad democrática en el país. Si se pretende enviar la terna, devolver la terna, que además esa figura legal no existe, no estaremos de acuerdo. Pero sí rechazar con nuestra posición este juego en el que ha entrado el Ecuador y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y que luego de 30 días, pues entrará por el Ministerio de la Ley el primero de la terna, que en este caso es la señora Romo, que reitero, no tengo nada que decir respecto a la terna, sí a cómo se ha llevado el proceso. Muy bien, veamos qué es lo que sucede mañana en la Asamblea Nacional cuando se han convocado a los asambleístas para que puedan elegir al nuevo vicepresidente de la República tal y como la Constitución y la ley lo prevé, que son los responsables de esa elección. Veamos cómo reaccionan y si hay una posición generalizada como la que usted ha manifestado. Muchísimas gracias, asambleista Callejas, por estar esta mañana con nosotros. A las órdenes, yo le agradezco a usted, muy buenos días. A ustedes también muchísimas gracias, pero no me voy sin recomendarles esta lectura de mi compañero Juan Carlos Calderón, ha sacado, ha acabado de sacar su último libro, se llama Después olvidarán nuestros nombres, la historia de la gente ratón y los espías salvajes. Es la historia del secuestro del caso, el proceso del secuestro de Fernando Valda, que pues acaba de tomar ya decisiones la justicia en ese caso, pero no solamente de cómo el sistema, se instauró un sistema de espionaje en el gobierno anterior contra, en este caso, contra opositores políticos, sino también contra otros ciudadanos, contra ciudadanos comunes y corrientes, contra otros políticos, contra los mismos funcionarios públicos de ese gobierno. Realmente un país que necesita y que quiere no volver a equivocarse, tiene que tener memoria. Y aquí queda grabada. Felicitaciones a Juan Carlos Calderón y una lectura recomendada para todos. Que tenga un buen día.